A pesar del déficit de materias primas y otras limitantes, la empresa química de Cienfuegos produce mensualmente más de 20.000 litros de lejía en envases. Asimismo, distribuyen este producto tan demandado de forma a granel en 14 bodegas del municipio Cabecera, alternativa bien recibida en estos tiempos de pandemia. Hemos tenido problemas con el envase, hemos tomado otras alternativas como la lejía en a granel. En estos momentos estamos abasteciendo todas las bodegas que tienen envases a granel y Cienfuegos tiene alrededor de 14 bodegas con alrededor de 1.000 litros de lejía a granel. En estos momentos estamos contratando y haciendo contratos con los municipios para lograr llevar hasta los municipios la lejía a granel a las bodegas. Otra de las líneas de producción de la empresa química de Cienfuegos es la loción antibacterial, la cual presenta también inestabilidad en la red de comercio. En meses anteriores ya hemos producido, en el nivel del año hemos producido muchas lociones, ya se nos acabó la asignación que teníamos para el año, que en el 2019 no teníamos, en el 2020 no teníamos previsto, tampoco que íbamos a hacer el nivel de producción tan alto y no se previó el nivel de alcohol tan alto que tenemos la demanda y en estos momentos no tenemos asignación de alcohol. La distribución y comercialización de lejía hacia diferentes centros de la ciudad permite que la población pueda adquirir este producto y así continuar protegiéndose de la COVID-19. Mayelín del Sol y María Ancueto, Groero, Notisur.